Sin duda alguna levanta pasiones, vimos ahí las diferentes opiniones y aquí el sur de la Florida se ha convertido como un espejo de lo que es Washington, ¿verdad Juan Manuel? Ahora tenemos a Orlando Gutiérrez del directorio democrático cubano que ha lanzado el directorio de una campaña que es algo así como no a la política sin ética. Con él se encuentra allí nuestro colega Rolando Nápoles, adelante. Hola, ¿cómo están? Efectivamente tengo a mi lado aquí en vivo a Orlando Gutiérrez del directorio democrático cubano quien estuvo presente en esta conferencia de prensa hoy aquí en la oficina de la congresista republicana Ileana Ross Letinen. Bueno, Orlando, los congresistas dicen que es un día triste que Obama ha traicionado a quienes luchan por la libertad de Cuba. ¿Qué opinión tienes sobre este día y sobre esta política de la administración de Obama hacia Cuba? Yo creo que se ha cometido un grave error diplomático porque un régimen dictatorial que no le ha hecho la más mínima concesión de libertad al pueblo de Cuba, se le ha otorgado un reconocimiento diplomático pleno, se ha convertido en embajada, una sección de intereses, sin que este régimen haya dado ningún paso hacia la devolución de las libertades públicas al pueblo de Cuba. Yo creo que Estados Unidos es una fuerza para el bien en el mundo, es una fuerza a favor de la democracia. Estados Unidos ha luchado muy duro para que la democracia predomine en América Latina y hoy el presidente Obama ha enviado un mensaje nefasto a la región. El mensaje nefasto es que las dictaduras pueden ser reconocidas plenamente por los Estados Unidos, aún después de que habíamos entrado en una etapa de democracia para la América Latina. ¿Puede salientar esto un poco a la resistencia cubana a los opositores en la isla? La resistencia tiene una razón de ser que es profunda, que es el deseo del alma cubana de ser libre. Esto no de ninguna manera amedrenta la resistencia. Hemos visto que la violencia contra la resistencia ha aumentado por parte del régimen desde la declaración del 17 de diciembre, pero es porque hay una resistencia luchando en las calles. Es violenta la represión porque una mayoría del pueblo quiere el cambio y la resistencia es la vanguardia de ese pueblo. Ahora, lo que sí advertimos desde ahora, el próximo objetivo del régimen castrista es destruir el apoyo que le da Estados Unidos a esa resistencia. Inhabilitarlo, cortarlo, cortar el respaldo a los que luchan dentro de Cuba, a los que luchan por la democracia en Cuba, dentro y fuera de la isla. Ese es el objetivo del régimen. Nosotros tenemos aliados firmes en el Congreso que están luchando porque el pueblo americano sigue en solidaridad con el pueblo cubano, pero esa es la batalla que nos espera ahora. Bueno, muchas gracias, Orlando. Estas fueron las declaraciones de Orlando Gutiérrez, del directorio democrático cubano, quien estuvo presente aquí en esta conferencia de prensa que dieron los congresistas republicanos en la sede de la oficina de Ileana Ross Letinen. Ahora volvemos al estudio con América Noticias.